El Museo de Bellas Artes de Bilbao, como todos sabemos, es uno de los timbres de gloria de nuestra ciudad, una de las instituciones culturales más relevantes de la villa y a lo largo de los 112 años que lleva de trayectoria, constantemente ha dejado prueba, ha dejado testimonio de un enorme tesón, un espíritu muy emprendedor y apuesta por la modernidad. Es algo que se repite constantemente en el libro y que, por otra parte, son valores que se han asociado a la villa de Bilbao, especialmente como distintivo de nuestra ciudad, especialmente en los últimos 150 años. El museo y Bilbao han ido de la mano y han ido evolucionando claramente en paralelo. La colección del museo es espléndida y todos tenemos un cuadro favorito, unos cuadros favoritos, pero sin embargo, en esto de la arquitectura de los museos, yo creo que cuando pensamos en el museo, la primera imagen que nos viene a todos a la cabeza es la del edificio. Y en ese trasfondo, que es muy evidente en el mundo de los museos, a mí siempre me trae a la cabeza la frase que pronunció Winston Churchill en 1944 en la ceremonia de reinauguración del Parlamento Británico. El edificio había quedado asolado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se rehace, podemos decir, y en ese momento, en esa ceremonia, Churchill dijo, primero damos forma al edificio y acto seguido el edificio empieza a darnos forma a nosotros. Creo que es algo que se puede aplicar muy claramente, al menos yo lo veo así. El museo, como todos ustedes saben, se funda el 5 de octubre de 1908 por un acuerdo que se firma entre la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao. Muchos años después, en 1991, se suma al patrocinio el gobierno vasco. Ya en el momento de la creación del museo, el museo destaca, digamos, a nivel nacional, a nivel de España, como una iniciativa de alto rango. En ese momento, solamente había dos museos de características parecidas, similares, al que se creaba en Bilbao, que eran los museos de arte moderno de Barcelona, creado en 1891, y el de Madrid, que se crea cuatro años antes. O sea, que destaca ya, como digo, en el momento de la creación. Como suele ocurrir en estos casos, se crea el museo, pero, digamos, no se cuenta con una instalación de nueva planta para ubicarlo. Se decide que se instalará el museo en el antiguo hospital de Achuri, un edificio neoclásico diseñado por Orbegozo en 1818. Hay que tener en cuenta que en el año en que se fundó el museo se inaugura el hospital de Basurto y eso había dejado libre el caserón de Achuri. Allí se habían instalado, además, las dependencias de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao y ya en ese momento se considera que esta circunstancia es muy adecuada para colocar allí al museo, porque entendían que la instalación del museo en esas dependencias permitiría fomentar y favorecer las labores de enseñanza y que vendría bien a los estudiantes que el museo estuviera allí. Es algo que está desde el nacimiento del museo, que sigue presente hoy día, esta vocación de servicio y de vinculación, actividades divulgativas y de educación. Desde el primer momento, en fin, pues tenemos que estar en Achuri, pues estamos en Achuri, pero desde el primer momento ellos aspiraban a más, querían tener mejores dependencias y hacer posible, más espacio también, y hacer posible un edificio de nueva planta diseñado para museo. Esto fue lo que retrasó el que el museo abriera sus puertas en 1914, unos años más tarde, porque ya digo, estaban dándole vueltas a esta posibilidad de contar con un edificio más amplio y con hacer posible de nueva planta. Sin embargo, pues hasta 1945, del 14 al 45, el museo permaneció en Achuri. A la izquierda es una imagen de la revista Novedades que hace la crónica de la inauguración del museo, en la parte superior, la imagen del edificio neoclásico de Achuri, en el centro, la imagen de Manuel Lozada, el primer, el pintor Manuel Lozada, el primer director del museo, y luego están viendo las salas, fueron únicamente tres salas las que tuvo el museo inicialmente en Achuri. El arquitecto Ricardo Bastida, como arquitecto municipal, se encargó del diseño y, digamos, de estas instalaciones y la museografía, pues corresponde a lo que era habitual en los grandes museos del momento, ¿no? Partiendo un poco, recordando los gabinetes de pintura flamencos del siglo XVII, que los cuadros ocupaban prácticamente de suelo a techo y toda la superficie de las paredes, aparte de, combinaban muebles, esculturas, pinturas, en fin. Entre 1908 y 1938, los miembros de la Junta, el director del museo, no fijaron en su empeño de aspirar a tener mayores dependencias y a ser posible un edificio de nueva planta. Se llegó a realizar un concurso para ello en 1920, sin embargo, pues nada de ello avanzó. Y también sopesaron el traslado de las instalaciones del museo a otros edificios de la villa que podían tener más cabida. En los años 20 se barajaron las escuelas de Berastegui, en los jardines de Albia, es el edificio desaparecido, que luego se construye ahí el juzgado. Y también, cuando se inaugura el actual Instituto Miguel de Unamuno, el antiguo Instituto Provincial, que estaba en la Plaza Unamuno, valga la redundancia, pues queda vacío y también se sopesa que este edificio neoclásico fuera la sede del museo. Nada de ello prosperó. Sin embargo, en los años 20 hay una iniciativa, como todos ustedes conocen y ha señalado don Miguel Zugaza, que es la creación del Museo de Arte Moderno. Una moción impulsada por Lorenzo Hurtado de Saracho en 1922. En este caso se instalan las dependencias rápidamente y en 1924 se inaugura en una crujía orientada hacia la calle Rodríguez Arias, de este edificio de archivo, biblioteca e imprenta provincial. Se atribuye al arquitecto que lo diseñó, Juan Carlos Guerra, la elección del emplazamiento donde iba a estar el museo de arte moderno y su instalación. La figura de Hurtado de Saracho ha sido crucial en el devenir del museo y el museo realmente ha contado en muchos momentos con figuras en la junta, en el patronato, absolutamente ejemplares en cuanto a la actitud de compromiso con la institución y de estar luchando por los intereses del museo. Unos directores magníficos, pero realmente también miembros, digamos, de la junta muy destacados y entre ellos desde luego destaca Hurtado de Saracho que volverá a salir a lo largo de mi exposición. Finalmente, en 1938, en el verano del 38, el ayuntamiento y la diputación deciden aprobar la construcción de un edificio de nueva planta destinado a albergar los dos museos, el museo de bellas artes y el museo de arte moderno. Fíjense en la fecha, 1938. La guerra civil todavía no había concluido a nivel del Estado. Bilbao había quedado, bueno, devastada por la guerra, se tuvieron que reconstruir los puentes y en fin, todo tiene ustedes idea cabal del desastre de la guerra. Y en medio de ese contexto, en Bilbao se decide construir un museo de nueva planta. Cuando se inauguró el museo en el año 45, un cronista de la época dijo, habría que buscar con lupa y no se encontraría un pueblo en el mundo capaz de acometer y concluir una empresa de este tipo en semejante contexto. O sea, creo que es una cosa realmente muy singular y muy llamativa. En cuanto a las personalidades que fueron destacadas para esta decisión, está José María González de Careaga, primero concejal y que era alcalde de Bilbao cuando se toma esa decisión. Le sucede José Félix de Lequerica, que a él le correspondió la colocación de la primera piedra en la ceremonia correspondiente de la inauguración de las obras. Y por parte de la diputación, Isidoro del Clos Arostegui y una vez más Lorenzo Hurtado de Saracho, que era vicepresidente de la diputación y que acto seguido pasó también a ser concejal del ayuntamiento y siguió apoyando al museo. En función de los promotores de la obra, el proyecto recayó en Fernando de Urrutia, arquitecto municipal de Bilbao y Gonzalo de Cárdenas, arquitecto provincial. Ellos diseñan el proyecto que estaba terminado en noviembre de 1938, se ponen al frente de las obras, pero a finales del año 39, por cuestiones profesionales, los dos renuncian a sus puestos en el ayuntamiento y la diputación se trasladan a Madrid y la dirección de obra recayó en Stanislao Segurola como arquitecto municipal y en Eugenio María de Aguinaga y Azqueta como arquitecto provincial, que sucede a Cárdenas en el puesto. No obstante, bueno, ellos tuvieron que lidiar con la obra, que fue complicada por las características de los tiempos y sobre todo por, había un problema terrible para la consecución de hierro, era muy difícil, escaseaba, era carísimo, era esencial para la obra y sobre todo para los primeros tiempos de la construcción, entonces eso fue retrasando la cuestión. Pero en todos los informes que hacen Segurola y Aguinaga señalan que, aunque Urrutia y Cárdenas, pues habían renunciado a sus puestos y habían partido de Bilbao, no se desentendieron en ningún momento de la obra, los dos tenían lazos familiares aquí, cuando venían visitaban la obra y bueno, pues estaban informados por sus colegas. La ceremonia de la colocación de la primera piedra, 25 de febrero de 1939, y hay que señalar que el Museo de Bellas Artes fue el primer edificio público erigido en el ensanche de Bilbao y el único museo de nueva planta construido en España. En el primer franquismo, ese periodo que los historiadores ciframos entre 1939 y 1954, solo se construyen en España dos museos de nueva planta, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Museo de América. Además, el de Bilbao se termina en 1945 y el Museo de América termina en los años 60, en 1964. Urrutia y Cárdenas, perdón, proyectan un edificio con planta en L y a la hora de organizar el espacio parten clarísimamente de uno de los modelos de museo que se habían impuesto durante el neoclasicismo, es la época dorada de los museos, se construyen todos los grandes museos de Europa a finales del XVIII y principios del XIX y tienen mucho peso dentro del neoclasicismo. Y obedece al modelo de museo-galería, que es el que articula, digamos, los brazos, los estructura con una doble crujía y en cada crujía se suceden salas de exposiciones que están comunicadas una con otra, sin mayor interrupción. El otro prototipo era el museo en Filade, que organizaba únicamente una crujía. El edificio tiene un pequeño sótano que no se llegó a condicionar completamente, estaba previsto que fuera para dependencias de servicio. En el frente principal, planta baja y primer piso y en la parte zaguera únicamente planta baja, si bien es cierto que de mayor altura que las salas de la parte delantera, como todos ustedes saben. La iluminación también obedecía a sistemas habituales desde el neoclasicismo. Iluminación lateral en las salas de la planta baja y iluminación cenital en las del primer piso. También la parte esta del fondo, aunque tenía una única planta, tenía también iluminación cenital. Se prevé una sala de conferencias, que es esta, que pronto se empieza a utilizar también para la celebración de exposiciones temporales. La sala de exposiciones temporales ha sido una especie de caballo de batalla a lo largo de la evolución del museo. De hecho, en 1910, la Asociación de Artistas de Bilbao ya pedía que Bilbao se merecía tener una buena sala de exposiciones temporales y que debía estar en el museo, en el Museo de Bellas Artes. Esto ha seguido hasta hoy, puesto que en el proyecto este último, el concurso, una de las bases de la convocatoria era la configuración de una sala de exposiciones de 2.000 metros cuadrados. Aquí ya empieza a latir esa cuestión también. En cuanto a la estética, evidentemente tuvieron que tener en mente el Museo del Prado, obra máxima de la arquitectura española, Juan de Villanueva, uno de nuestros arquitectos de más renombre. Aparte de ser también un estilo que el neoclasicismo y las formas escurialenses, de alguna manera, se iban a convertir en la receta de la arquitectura del primer franquismo. Entonces, ellos beben en los modelos del neoclasicismo español, muy claramente la bicromía por la combinación del ladrillo y la piedra, soluciones muy sobrias, predominio de los huecos avintelados, un volumen apaisado, características todas ellas propias de esa estética. La portada, como ven también, con un hueco avintelado en la entrada, flanqueado por dos hornacinas de medio punto, que ellos ya prevén con decoración escultórica, si bien hubo que esperar hasta 1990 para que se colocaran las copias de Eva y Risbellio de Mogrovejo, que decoran la portada principal. También previeron labrar los escudos de las instituciones patrocinadoras, cosa que no se hizo finalmente, y el letrero museo. En la parte zaguera, una de las joyas, digamos, de este proyecto para mí es el atrio porticado, esta galería trasera, que bebe también de modelos neoclásicos. Varios museos alemanes de principios del siglo XIX incorporaban estructuras de este tipo y también en los diseños estos germanos estaba previsto que sirvieran de marco de esculturas, como ven que aquí lo conforman Urrutia y de Cárdenas. Preveían también un relieve en esta zona bajo el ventanal, que finalmente nunca se llegó a labrar y también contemplaban que inicialmente la escalera, el ventanal de esa escalera noble tuviera una vidriera artística a la que finalmente, seguramente por cuestiones presupuestarias, tuvieron que renunciar. De alguna manera, la idea de museo de escultura al aire libre, que ha rodeado a este museo, desde este edificio, pues está en el propio, es un germen ya, digamos, en el propio proyecto de Urrutia y Cárdenas. Efectivamente, entre 1956 y 1970, esa galería sirvió de marco a una colección de copias de obras de la antigüedad clásica y del renacimiento que pertenecían al Museo de Reproducciones de Bilbao. En el año 1970 se retiran porque, tras las obras de la ampliación, el atrio se acristaló y sirvió de comunicación, a través de él se estructuró la comunicación entre el edificio antiguo y el edificio de la ampliación. A su vez, antes de la construcción del edificio, en las inmediaciones, en el actual paseo del conde Arteche, ya estaba allí el monumento Aureliano Valle de Quintín de Torre. Ricardo Bastida escogió el emplazamiento para colocar esa obra en el año 1922 y en el año 1948 se coloca en el estanque el monumento Arriaga de Durrio, que previamente estaba en la zona de la Pérgola, se traslada aquí y también se inaugura en la plaza del museo, en la plaza delantera de la fachada principal, el monumento a Ignacio Zuloaga, el busto de Ignacio Zuloaga de Julio Beovide. Importante el tema del emplazamiento del museo. Escoge en un punto la zona norte del parque, en un extremo del parque, y yo diría, a juzgar cómo está colocada la entrada, lo ponen, curiosamente, de espaldas al parque. En todos esos tanteos que se hicieron en la segunda y en la tercera década del siglo XX para construir un edificio de nueva planta, de forma sistemática ese edificio se va a emplazar en el parque, siempre era el emplazamiento del museo, pero todos los emplazamientos que se barajaron eran puntos más cercanos a la Pérgola e incluso a la plaza del Sagrado Corazón, y lo ponen en el lugar contrario. Y eso tiene que ver con este proyecto, esta imagen apareció publicada en el periódico La Gaceta del Norte en mayo de 1938, es decir, unos meses antes de que se aprobara la construcción del edificio y del proyecto. Y en ese momento, como ven, se sopesaba la construcción, bueno, la conformación al otro lado del puente de Deusto, el antiguo puente del generalísimo, de lo que se iba a llamar la plaza del imperio, que iba a estar presidida por un monumento de Franco y que iba a tener en su testero un edificio público con esta solución porticada, una fachada convexa que estaba alineada con el puente. De alguna manera, el museo se orienta en esta dirección y tenía que ver con la futura configuración de esta plaza que finalmente no se materializó. Todo esto también en relación, en esa época, en los años 40, se urbaniza la actual avenida Lendacar y Aguirre y empieza la construcción masiva de viviendas en Deusto, ¿no? Era una zona de expansión de Bilbao y tiene que ver con esto el emplazamiento. Dentro de la sobriedad que prevalece en ese diseño, realmente el hall del vestíbulo de la entrada, pues tiene el empaque un poco en la línea que es habitual en los museos decimonónicos, ¿no? Y muy, bueno, muy loable es el diseño de la balaustrada de la escalera, ¿no? Que, como ven, aparte de incorporar la policromía, huye del sistema de repetir sistemáticamente el mismo tipo de balaustre, que es lo habitual, ¿no? Y aquí combina balaustres y zonas de pretil con cajeado, que realmente, pues es muy singular. Estoy, yo particularmente estoy muy, muy contenta de que finalmente Foster se haya decantado por la conservación de la escalera, de esta magnífica escalera, ¿no? Del edificio primitivo. Y aquí ven una de las salas de la parte trasera, que tenía también iluminación cenital, este tipo de claraboyas de forma troncopiramidal invertida, trajo también muchos problemas en la construcción del edificio, retrasó la obra, y que intentaban con esta solución atraer la mayor cantidad posible de luz hacia el interior de las salas. La parte de que ya tenían más espacio, la museografía había evolucionado y, como ven, pues ya, digamos, se alejaba, digamos, del sistema este de los gabinetes de pintura flamencos, todos atestados de cuadros, ¿no? A corto plazo, el museo se inaugura en 1945 y ya en los años 50, pues la Junta siente que el edificio es insuficiente para las amplias miras que ellos tenían. Está el tema de la celebración de exposiciones temporales, es cuando habilitan la sala de conferencias también para ese fin, pero les resultaba incapaz, ¿no? Y ya están demandando, pues el edificio se tiene que ampliar, tenemos que contar con más dotaciones. La colección también iba aumentando y ese era otro problema, ¿no? Bueno, finalmente, en 1962, el ayuntamiento y la diputación aprueban la ampliación del edificio. De nuevo, vuelve a ser decisiva la figura de Lorenzo Hurtado de Saracho, que era alcalde de Bilbao entre el 59 y 1963 y, en ese momento, presidía la diputación Plácido Careaga de la Ormaza. Al igual que en la ocasión previa, el proyecto recayó en Ricardo Beascoa como arquitecto municipal y Álvaro Líbano, que en ese momento era arquitecto provincial. El proyecto estaba terminado en enero de 1963, lo elaboraron en el año 62 y ese mismo año, en ese mismo mes, se aprobó el proyecto y el inicio de las obras. Líbano y Beascoa, dibujan también un proyecto con planta en L, digamos, repiten la misma silueta que habían dibujado Urrutia y Cárdenas, pero una L colocada en sentido inverso y de esa manera el complejo museístico acaba teniendo este trazado un poco en zigzag. Optan también por una silueta paisada, creo que es muy importante este detalle también, como ocurría en el primer edificio. En este caso, era un edificio que iba a contar también con un sótano. Primero eran muy ambiciosos, querían tener un sótano muy amplio, luego la cruda realidad llevó a que se redujeran esa planta. Una planta baja porticada en todo este tramo de la L y que solamente tenía un núcleo acristalado que acogía el hall con la escalera y este tipo de servicios de comunicación vertical. Y era muy importante en este momento la sala de arte contemporáneo. Querían tener, aparte de una sala de exposiciones temporales, querían tener una sala de arte contemporáneo acorde a los tiempos, decían ellos, de diseño moderno y con capacidad para las características de los fondos que tenía la colección del museo. El modelo parece que es clarísimo. Esta mañana me decía un periodista que cuando ha visto esta imagen dice, casi ha habido un momento en que he dudado cuál era el museo de Bilbao. Pues evidentemente los dos arquitectos, Beascoa y Líbano, como muchos colegas de su época, sentían gran admiración por la obra de Mies van der Rohe que conocían y parece que la inspiración vino en este edificio Bacardí de México, Distrito Federal, proyectado por el arquitecto nacido en Alemania en 1957. Presenta también la idea del porche, también con un pequeño núcleo acristalado que coge el vestíbulo, las escaleras y los ascensores y la importancia también de una silueta nuevamente apaisada y la idea esta del vano continuo. Esta es la parte de la actual plaza de Chillida, donde predominaban el muro ciego, salvo en este tramo que es precisamente el que está sobre la actual entrada. Y para el diseño de los interiores se caracteriza por un principio absolutamente minimalista, de una gran simplicidad en ese afán, digamos, por la modernidad, como se puede ver en esta antigua imagen del hall y esta es la gran sala de arte contemporáneo, el leitmotiv de este proyecto. Digamos que ellos se documentaron muchísimo, me acuerdo mucho en este momento y hoy de, estaba acordándome de él esta mañana, de don Álvaro Líbano con quien tuve la oportunidad de entrevistarme en 1998 y que me aportó una información muy importante para este tema de la sala de arte contemporáneo, que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde entonces y que he conseguido desentrañar, porque me dijo cuáles habían sido los modelos exactos que les habían influido a él y a Beascoa para realizar esta sala, que luego vamos a ver. Entonces, optan, como ven, al igual que era lo característico de la época, grandes contenedores absolutamente de espacio unitario con iluminación cenital que permitían todo tipo de posibles subdivisiones para la organización de distintos recorridos e incluso para albergar exposiciones temporales. Sin embargo, yo creo que es muy llamativo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque por muchas salas, imágenes antiguas de salas de esta época y demás que he visto, la solución de Líbano y Beascoa destaca en el tipo de mamparas que ellos cuidaron muchísimo, se ocuparon personalmente de cómo iba a ser su diseño, que como ven, no llegan al techo, que esto era lo habitual en todos los museos de la época, pero en todos los casos arrancaban o directamente del suelo o mucho más cerca del suelo. Y ellos, sin embargo, las despegan mucho y yo creo que esto redunda en la sensación esta de gran amplitud y un espacio más unitario. Y realmente no he encontrado ningún otro museo de la época que utilizara este tipo de solución. Según me dijo Líbano, cuando yo le pregunté, me dijo, no, no, nosotros nos documentamos muchísimo, viajamos mucho, consultamos muchas cosas, dice, pero para el diseño de la Sala de Arte Contemporáneo, digamos, lo que fue definitivo fue el Kunsthaus de Zurich y el Museo Luisiana de Humblebike en Dinamarca. Yo cuando salí de allí me parecieron unos sitios, no sé, como muy llamativos, ¿no? Yo decía, para esto de los museos hay que ponerse también en el caso de la España de 1962. A los jóvenes casi hay que decirles que no existía internet. El país había estado sometido a un proceso de aislamiento en el que había dificultades para que las publicaciones extranjeras llegaran a España, ¿no? Y yo decía, pero ¿de dónde sacarían esta idea? Y entonces cuando empecé a realizar esta parte de la investigación, a mí de vez en cuando, porque los dos museos están totalmente reformados actualmente, han sufrido muchas reformas, ampliaciones, pero de vez en cuando me aparecía una fotografía antigua y yo decía, ¿de dónde vendrán estas fotos antiguas? Y finalmente, pues di con la clave. En el año, en junio de 1959, la revista de arquitectura Oyewi, una revista muy prestigiosa de la época a la que estaban suscritos casi todos los arquitectos del momento, publicó un volumen monográfico dedicado a museos de reciente construcción o que habían sido reformados recientemente y ahí aparecieron cotejados 18 edificios de todo el mundo que tenían, digamos, esa circunstancia, ser recientes o recientemente reformados, ¿no? Y entre ellos estaban estos dos museos y desde mi punto de vista, pues Líbano y Beascoa manejaron esta revista, me consta porque así me lo han transmitido los hijos de Ricardo Beascoa, que su padre sí estaba suscrito a esta revista, la estudiaron y también tengo que decir que entre esos 18 ejemplos hay algunos que son más deudores de Le Corbusier, hay algún proyecto organicista, incluso la revista publicó algunos planos del Museo Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright, pero ellos se decantan por obras que tienen mayor proximidad a Mies van der Rohe, El predomino del acristalamiento y demás, ¿no? Estas son las imágenes del Kunsthaus que a este les interesaba mucho porque era un caso muy parecido al de Bilbao. El museo inicial, el edificio inicial es de 1908 y en los años 40 se aprueba un proyecto de ampliación cuyo principal cometido es la configuración de una sala de arte contemporáneo adecuada a los tiempos. O sea, era un caso muy similar, una ampliación y además con ese mismo cometido. El cuerpo de unión, como ven, con esta solución acristalada, también tiene la condición de museo de escultura al aire libre, y bueno, pues la colocación también, digamos, de esculturas modernas dentro de esa colección. Y estas son las imágenes de la sala de arte contemporáneo dentro de ese contenedor que han visto ahí, ese edificio más macizo, que recuerda mucho en la idea esta de espacio unitario, en gran medida también ciega, como aquí, aquí tiene vanos en la parte norte, pues en este caso tenía en uno de los laterales, pero en gran medida también ciega, y pues muy parecida, digamos, a la solución que iban a realizar ellos. Y abajo ven las mamparas, que era lo que les decía, también permitía, se podían desmontar y podía dar lugar a nuevos recorridos, y los propios arquitectos hacen proyectos de posibles combinaciones y recorridos con este tipo de mamparas, pero estas mamparas arrancan directamente desde el suelo. Y este es el otro museo, las imágenes que aparecieron en la revista en el año 59, el Museo Luisiana de Humlebae, que en Dinamarca, actualmente es el museo más visitado de Dinamarca, fue impulsado por un promotor particular, un industrial, Nud Jensen, y es obra de dos arquitectos daneses, Jorgen Boe y Willem Bolaer. Se proyecta en el 56, se inaugura en el 58, unos meses antes de que apareciera esa revista. En este caso, el museo está en medio de un parque, había una residencia, que es la entrada, digamos, al museo, y configuran esta solución muy sui generis, ¿no? Son una serie de pabellones en los que dominan la planta rectangular y van enlazados por corredores acristalados, como este, ¿no? Este tipo de corredores. Y esto ha seguido, así es el proyecto inicial, han seguido en la misma trayectoria con este tipo de añadidos sucesivamente y ya las últimas ampliaciones las han tenido que hacer soterradas, pero en toda la obra ha presidido esta solución de pabellones rectangulares y las galerías acristaladas. Tiene también la idea esa de que estaba en un parque, ¿no? Y la circunstancia esta del cristal para enlazar el interior del museo con el exterior y también es un museo de escultura al aire libre. Y fíjense, los paneles, en este caso, no arrancan directamente desde el suelo, pero en una posición mucho más cercana al suelo que lo que ocurrió aquí en Bilbao. En 1965, Líbano, en este caso acompañado por el entonces director, Crisanto Lasterra, realiza un viaje a la Costa Azul. Me informa a los responsables de la Junta que se acababa de inaugurar unos meses antes la Fundación MAET, que fue un hito, tuvo mucha trascendencia en el mundo artístico de la época y que, pues de cara a la meta que tenían de acondicionar el Museo de Bellas Artes de Bilbao, como estaban acondicionados los mejores y más modernos del mundo, pues que consideraban de interés poder visitarlo y visitar otros museos de la zona. La Fundación MAET, digamos, desde el punto de vista museográfico, sí pudo tener trascendencia, pero arquitectónicamente es una obra de Sert muy diferente a este edificio, no tiene en ese sentido relación, sí desde el punto de vista museográfico le pudo interesar. Pero él visita también el Museo Leyer-Enbiot, que este museo también había aparecido en esa revista del año 59 de Oyuguí. Y independientemente, que como ven, también tiene toda la primera planta, gran parte de la primera planta es una gran sala de arte contemporáneo, también con esa idea de espacio unitario, flexibilidad para disponer recorridos y demás. Sin embargo, creo que lo que le interesaba en este momento a Líbano era el mural cerámico que decoraba la portada. La documentación demuestra que al menos en dos ocasiones Líbano y Beascoa sopesaron la posibilidad de decorar, por lo menos alguno, no sé si toda la parte ciega del museo o alguna de las caras ciegas del museo, con un mural cerámico. Hay una noticia que recoge la doctora Eloína Vélez, que ella consiguió entrevistarse con Ricardo Beascoa, que falleció en el año 92, yo no le llegué a conocer, y Ricardo Beascoa le dijo, sí, sí, pedimos presupuesto a Antón y Cumella, y nos pidió 700.000 pesetas, 700.000 pesetas del año 64, y que era una cantidad imposible de afrontar. Entonces, se ve que lo aparcaron. En ese contexto, yo creo que era el interés de Líbano. En el año 75, antes de colocar el revestimiento este de las placas metálicas, que se colocaron en las caras ciegas del edificio de la ampliación, vuelven a pedir presupuesto de mural cerámico. En este caso, Azumeta, y no tampoco prosperó. Entonces, yo creo que tenía este trasfondo. También tengo que decir que en este viaje, aparte de visitar estos edificios, se entrevistaron con Marc Chagall, que residía en la Costa Azul, con la viuda de Braque, con la viuda de Leyer, y llegaron a concertar una entrevista con Pablo Picasso. De todo lo que he manejado es lo que más me ha sorprendido. Era una noticia que tampoco se conocía aquí en el museo. Supongo que con el paso del tiempo ese detalle se había olvidado. Y yo, realmente, me sobrecoge esta escena de un arquitecto de Bilbao y el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en los años 60, entrevistándose con Picasso, el artista vivo más importante de su época, octogenario ya, y totalmente, pues eso era el artista más importante de la época. La entrevista esta de Picasso finalmente no se produjo, porque le surgió un problema de agenda a Picasso y finalmente la suspendió. Y detrás de todos esos contactos estaba también la política de adquisiciones con visión de modernidad, que se inicia en los años 60, 70, 80, y también la celebración de exposiciones temporales, digamos, de altura. Muy importante esta cuestión, también como la del primer edificio. La ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao se proyecta en 1963, enero de 1963. Es el primer museo proyectado en España con vocación de modernidad en cuanto al lenguaje. Abandonan los repertorios historicistas, que se hacen museos en esa época, a finales de los 50, pero todavía con repertorios historicistas. Y el primero que se diseña en España con vocación, digamos, de modernidad en el lenguaje, es el del Museo de Bilbao. Bueno, precede en cinco años al proyecto de la Fundación Miró de Barcelona, de SERT, y en seis al proyecto del Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, que es la actual sede del Museo Nacional del Traje. O sea, que otra vez el museo vuelve a destacar fuera, digamos, de Euskadi. En ellos también incentivan esta tradición que ya tenía el proyecto de Urrutia y Cárdenas, de Museo de Escultura al Aire Libre. De hecho, los pórticos, el porche, el destino inicial era ese también, disponer allí exposiciones de escultura o piezas de escultura. Y en este patiejo que separaba las dos obras durante muchos años, que ustedes recordarán, se colocaron allí estas esculturas, el Santa Coronto y la Maternidad de Frechilla. Y también en el momento de la inauguración, el edificio se inaugura en septiembre de 1970, pero no estaba concluido para terminar. Todas las obras se hizo en el año 75, o sea, cinco años después. Pero en el momento de la inauguración, por parte de las autoridades, la prensa escribe mucho de que a corto plazo el museo va a tener una gran escultura de chillida. Hablaban de que se iba a llamar el Monumento al Hierro y que iba a evocar, de alguna manera, el peso de la industria siderúrgica en Vizcaya y en Bilbao. Consta, digamos, que Hurtado de Saracho se entrevistó en varias ocasiones con Chillida. Chillida vino a Bilbao para ver dónde se podía emplazar en el museo la escultura y todo esto, pero el proyecto no avanzó. Y realmente en la bibliografía abundante de Chillida, pues es que ni tan siquiera la pesquisa de intentar buscar dibujos, algún boceto para esa escultura, pues es baldía, no aparece nada. Hubo que esperar hasta 1981 para que, digamos, se colocara esta pieza, lugar de encuentros cuatro, que corresponde a una serie que realiza Chillida entre el año 73 y 74. Hay que decir también que en febrero de 1981 el Museo de Bellas Artes de Bilbao organizó una exposición antológica sobre la obra del escultor Donostiarra y que, digamos, Chillida cede esta escultura al museo. Entra dentro de lo que he señalado, esa política de adquisiciones, de afán de modernidad, también de cara a la política de las exposiciones. Ocurre algo parecido a lo que ocurrió en los años 50 con el edificio primigenio. A corto plazo el museo se queda pequeño, las colecciones se ampliaron notablemente, pero sobre todo la museografía de la época sufre una especie de revolución y el museo necesita muchos más servicios y ofrecer, digamos, a la sociedad, pues eso, nuevos servicios que requieren también espacio. Como consecuencia de eso, se cierra en los porches, en este caso Proyecto de Líbano y Rufino Basáñez. La primera parte del porche en el año 81-82 fue cuando se configuró la Cinemateca. La segunda parte es para la sala BBK, Sala de Exposiciones Temporales, otra vez la Sala de Exposiciones Temporales como motor de los cambios del edificio. Y entre medias se hizo una importantísima reforma en el sótano para acoger todos estos servicios, librería, cafetería, biblioteca, los fondos del archivo, en fin, todas estas dependencias que eran necesarias. A finales, en 1997, se convoca un concurso que gana el equipo encabezado por Luis María Uriarte con el lema L3, la tercera L que se incorpora al complejo. Es este brazo de pantalla acristalada y aquí, en el intersticio que separaba los dos edificios primigenios, el lado corto de la L. Muy importante el programa, en estos casos, en los concursos, el programa es muy importante porque es a lo que hay que dar respuesta. Por un lado estaba la cuestión de la supresión de barreras arquitectónicas. Como saben, se configuran aquí las rampas y todo el tema también de ascensores y demás. Y también había que decir que los dos edificios primigenios estaban comunicados a través del atrio este del diseño de Urrutia y Cárdenas a nivel de planta baja, pero no tenían comunicación directa a nivel de primer piso. Y esto venía a solucionar este proyecto. Y también se pide la configuración de un nuevo hall en la planta baja con entrada desde la plaza Chillida, intentando hacer una unión con la zona de la Gran Vía, aparte de un nuevo restaurante, y trasladar a la planta baja, a la librería, a la cafetería, que parecía una ubicación más comercial y más adecuada para estos servicios. El uso del cristal es muy propio en los museos de esta época, que juegan con todos los efectos de traslúcido color, en fin, todo el tipo de reflejo también, reflejar cosas, y que favorecía también la unión con el entorno natural. Aquí ven la biblioteca que se acondicionó en el sótano. El museo tiene una magnífica biblioteca especializada en historia de la pintura. Y aquí ven la actual plaza de Chillida, en ese momento, lugar de encuentros, que estaba hasta entonces dentro de la parte porticada, pasa al exterior. Y bueno, pues esta es la marquesina, también un diseño minimalista en todos los detalles de la decoración y del espacio. Y llegamos así a julio de 2019, con este nuevo concurso de reforma y ampliación, que como todos ustedes saben, resultó ganador entre los seis finalistas, todos ellos de gran prestigio mundial. Tres premios Pritzker entre los seis finalistas, y yo creo que alguno o algunos de los otros tres tendrán el Pritzker también con el tiempo. Y resulta ganadora la propuesta que presentan Norman Foster y Luis Mari Uriarte. Muy importante, las bases de la convocatoria. Como les he adelantado, uno de los puntos fuertes era la configuración de una nueva sala de exposiciones temporales de 2.000 metros cuadrados de superficie y diseño moderno. Este latiguillo que es una constante en la historia del museo. Mejorar también la accesibilidad, la supresión de barreras arquitectónicas y clarificar el recorrido. Como consecuencia de todas estas ampliaciones, es un recorrido un poco caótico y se trataba de hacerlo más fácil y más racional. Articular un nuevo centro receptor de visitantes que enlazara el hall de la parte nueva con el hall de la parte antigua y conseguir la integración del museo con la plaza de Euskadi en relación con este desarrollo urbanístico que ha tenido esta zona de Abando y Barra y también tratar de atraer más visitantes de los que llegan al museo Guggenheim. Muy muy importante, soy historiadora del arte, he estudiado la historia del edificio. Este punto para mí es muy importante, se preconizaba el respeto a la arquitectura previa del complejo que como creo o espero que mi conferencia haya dejado claro, son edificios que tienen una significación muy importante fuera incluso del ámbito estricto del País Vasco y se recomendaba el complejo a la estructura previa y de alguna manera que quedara una integración lo más adecuada posible. Inicialmente, como ha señalado don Miguel Zugaza, se contemplaba que la mayor parte de los servicios del museo, la biblioteca, el almacén, archivo, el departamento de conservación, todo iba a ir fuera a un edificio auxiliar. La propuesta de Foster establece el nuevo centro receptor de visitantes en la plaza del monumento Arriaga, que está cubierta por este gran cuerpo apaisado una vez más, que está destinado a cobijar la gran sala de arte contemporáneo. Este cuerpo inicialmente iba a apoyar sobre tres cerchas de pilares en V, una cerrada, este perímetro con una fachada acristalada, hacia los jardines de Vergés Salcedo. La intermedia, digamos, aparecía en el propio hall cercano al antiguo atrio y la tercera en la zona de la Alameda del conde Arteche. Ese nuevo hall iba a tener, como ven, iluminación fenital a través de ese óculo que también relacionaba la propia sala de exposiciones temporales con este espacio. Esta es la sala, como él la concibió, una sala con 8,5 metros de altura, acorde a las medidas que tienen muchas de las manifestaciones del arte contemporáneo, también con iluminación cenital graduable y que permite todo tipo de, digamos, de distribución y de recorridos dentro de estos espacios unitarios al uso en estas dependencias. Y en cuanto a la inserción, la relación del edificio con la plaza Euskadi, ellos proponían unir el propio parque con la isla de la plaza. Digamos que la isla se va a convertir en una especie de península, ¿no? Y modificar, digamos, el trazado de los caminos y parterres en el centro de la plaza para, digamos, tratar de que sea una relación con el museo, pues, más directa y también con la Alameda del conde Arteche. El pasado 16 de diciembre, en esta misma sala, Foster presentó la avanzadilla, digamos, del proyecto definitivo que se prevé, esté terminado para finales de este año 2020. Incorporaba algunas novedades. Una de ellas es que se desdobla esa galería en dos plantas y que la primera va a alojar todos los servicios del museo, excepción hecha de la biblioteca. La biblioteca quedará en el sótano, el resto del sótano destinado a almacenes y el resto de los servicios que iban a salir fuera del museo, pues, yo creo que quedan en el museo y, además, pues, bueno, han estado, llevan más de dos décadas en el sótano y, bueno, pues, pasan a una primera planta con iluminación en todo el perímetro, que creo que es una gran consecución, ¿no?, en este sentido. Y la sala de exposiciones temporales en el segundo, con unas características, pues, muy similares a las que tenía en el primer proyecto. Inicialmente, Foster daba dos posibilidades para el tema de la unión del hall antiguo con la plaza del monumento Arriaga, que va a ser ese centro receptor de visitantes, y una de ellas contemplaba desmontar por completo la escalera noble. Finalmente, se ha decantado por conservarla, tal cual, y lo que se va a rasgar es el plemento de muro debajo de la escalera y, a través de una suave rampa, se establecerá la comunicación con ese centro receptor de visitantes. También, un alarde, digamos, de la ingeniería, las dos cerchas de pilares, las tres cerchas de pilares en V iniciales han quedado reducidas a dos, se ha suprimido la que interceptaba esta parte de ese nuevo hall, de manera que se consigue un espacio mucho más unitario y se da mucho realce a esta pieza, el atrio diseñado por Urrutia y Cárdenas, que les señalo que es tan singular. También tengo que decir que otro detalle es que inicialmente las columnas del atrio iban a arrancar directamente desde el suelo y con la solución final, perdón, con la solución final se mantiene acorde, digamos, a los modelos clásicos, que en definitiva son de los que bebieron Urrutia y Cárdenas y van a seguir las columnas sobre, digamos, realzadas, sobre un basamento como corresponde. Yo realmente, desde el punto de vista patrimonial, me parece que es una propuesta absolutamente respetuosa con el edificio primigenio y estoy, pues, en ese sentido, muy contenta. Y aquí ven la maqueta, que también se presentó ese día. Se establece también un paso, digamos, franco, muy más directo, ¿no?, entre la Alameda Mazarredo y el centro de la isleta, vamos a decir, o península llano, para tratar de atraer a más visitantes de allí. Y como ven, pues, el paso de la Alameda del Conde de Arteche es, pues, una entrada racional, directa, ¿no?, y la comunicación con el museo en esta dirección. Ahonda también en un volumen apaisado, como los tres anteriores, y a mí, pues, también particularmente es una cuestión de gusto, pero también me parece que eso es un acierto. Y esto ha sido, esta es el lema, esta frase de Jorge de Barandiarán, cuarto director del museo del año 87, es el lema, el epígrafe, que yo he escogido para el comienzo del libro. La historia nos demuestra que el museo, cada 20, 25 años, ha sufrido una ampliación o una reforma de mucho calado. Y pienso y quiero confiar que en el futuro va a seguir siendo así, y eso, pues, significará que el museo sigue en su senda de apuesta por la modernidad y la ciudad de Bilbao, pues, en la misma dirección. Ha sido solo un paseo por la arquitectura de este edificio. Lógicamente, todo esto está tratado, pues, con mucha más minuciosidad en el libro. Espero no haberles aburrido. Reitero mi gratitud a la BBK, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, y, por supuesto, a todos ustedes. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias.